¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un rato acá Resident Evil Este... Está haciendo bastante frío acá Y vean como se está congelando Este... pero... Está lo suficientemente controlable como para que no... No morir en el intento Tengo un asunto pendiente Te veo luego Si me acomodo de esta manera No, maldita sea, no le pude ver las bragas Mujeres Nunca me dejan verle los calzones Me odio que te rompiste, pero Salazar está muerta También debo traerte malas noticias, pero Salazar ha muerto Eh... eso parece Sadler, ¿por qué no te ríes si dejas que Adley sale acá? Este exceso de confianza es muy neoliberal Al liquidar al insignificante subordinado Tú eres el insignificante Eso es lo que diría una chachalaca Uy, bueno, pues estamos acá Eh... aquí entramos a la isla Tengo mapa Yo sí tengo el 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 mapa Yo tengo el mapa Ok, vámonos por acá Este... ya estamos en la final del juego Eh... Ya estamos a nada de acabar esto Sube Este... y ha sido muy interesante O sea, yo mantengo todavía Resident Evil Al mismo nivel que Mayoras Mask Que son juegos que para mí son God, o sea... Los mejores, la chingonada Ya... y ahorita sí Ya hay mucha lista de juegos Que quiero jugar después Este... de hecho, pues Me gustaría conseguir el Resident Evil El último que salió del Village Este... ¡Ey! ¿Qué pedo? ¡Mi churri! ¿Dónde estás? No... Voy con cuidado Hbm... ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ah! ¡O no! ¡Koremo! 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 Espera, ¿estoy en Siria? ¡Koremo! ¿Estoy en Siria? ¡Ah! ¿Estoy en Siria? ¿Estoy en Siria? ¿Estoy en Siria? ¿Estás para atrás? Uy, este es muerto. Vamos todos allá, vamos a la obra, en una sola... ¡Qué chingados! ¡Sí! ¡Nope! ¡Au! Creo que aquí ya no me da. ¡Yo le doy a él! ¡Ah, no! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio el conchasumare! ¡Ah, no! Ay, ok, ya no tengo balas de estas Vamos a recuperar el rifle Au Ok, está bien cubierto el cabrón Hola Listo Muerto por jugarle al vergas Escuchó ataques Una vez que conoces como que las ventajas de este juego, este juego se hace muy fácil Cachos bebe Adiós 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 ¿Girarlo? Sí ¡Listo! Vamos por acá La vamos a recargar de nada Vamos como Vamos todos allá Vamos a la obra Ah, ya recuerdo esta parte Parecen Parecen tiradores de penales Mexicanos Ay, qué bonita la serie de los chicos del barrio Tengo muchas ganas de ya leer el cómic Este Y definitivamente es lo que haré a partir de la siguiente semana O sea Uno de los planes principales es empezar el cómic de los chicos del barrio Este Porque no sé Me trae muy bonitos recuerdos a la serie Aunque Es mi papá Al compu ¿Quiere té frío de limón? No, gracias Ahorita estamos bien con frío Este Algo calientito Caería con madre Au, concha tú Ey ¿Ya? Hola Ok, se fue un movimiento muy cabrón No, acá estamos bien Estamos 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 a ¿A cuántos grados estamos? ¿Estamos bien? Ocho Ahora estamos aquí a ocho grados O sea, si así es frío Hola Suena que la cabeza no te explota Aunque te pegan como tres balazos en la cabeza Pues Me sorprende que nada más fuera uno Hola ¿Vienes algo lento? No puede ser que el cuchillo esté tan roto Dios Espero que en el remake arreglen esto Que el cuchillo está rotísimo en este juego Que no me sorprendería que hubiera una run de full cuchillo O sea Pero para nada me sorprendería un Cuchillo run de Resident Evil 4 ¡Uy! Es un gatito Quinto yo que tengo que combinar Porque ahorita es como un gatito ciego de tres ojos Así que Me voy Es que dice la profecía La profecía dice que si le cortamos las cabezas Nosotros tendremos cabezas más largas ¡Uy! ¡Qué pedo! Ah, no, no Ya vi, ya vi, ya vi O sea, están partiendo Vatos que tienen No, no tienen cabezas largas Tienen como un traje Tienen un traje que tiene como una espada atrás Están haciéndole como un rito Como un ritual A alguien que le está sacando una cabeza De dentro de Del cuerpo O sea O sea Es como representaban el embarazo en esa época Tuyo yo Porque si no, no tengo idea de qué significa eso Ah Ok Vámonos para acá O sea O sea Es por allá Pero ¿Cómo llego para allá? Ah Por ahí Ok ¿Quién me está lanzando bombas? Eras tú, eh Ahí estás ¿Qué es un tontecito caliente, mi amor? Pues a ver cómo bajas Creo que ni siquiera necesito Darle Solamente tenía que hacer eso Ay No necesito bajar Suplex Au Ok 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 Ya entendí Suplex alemán Ah Que Y Si Aprovecho ¿Qué hago eso? ¡Si sobrevivió! ¡Muere! 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 ¿Por qué? Porque el cuchillo es el dios de este juego. ¡Hola! ¡Oh, la puta! ¡Oh, no! ¡Oh, la puta! 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 ¡Listo! ¿Dónde está el concha Sumare? Ya lo vi Un poquito tarde, pero lo vi No quisiera, pero bueno Hola Ay, es que lo que me gusta mucho de este juego es eso O sea, que tienes un golpe de adrenalina, explota Es como un golpe de adrenalina Porque no es como que te fal... No es como en Evil Within, que te faltan armas Y... Y todo es ultra complicado Sino que... Aquí esta es una película de acción O sea, esta es una película de acción Esto es... Esto es putazo tras putazo O sea, de eso trata esta parte Es agarrarte a madrazos con cuanto pendejo te encuentres Hola Por fin te encuentro Bienvenido Cosas nuevas, querido extraño Que te vendo O sea, tengo un gatito, pero creo que lo voy a ocupar Me compro el mapa del tesoro de aquí Me interesa Y uno de esos De ahí solamente voy a mejorar mis armas Life Striker Tiene mucho frío, bebé Tiene mucho frío, bebé ¿Vamos a guardar? ¿Vamos a guardar? ¿Vamos a guardar? Y si mato de una vez al de arriba Ahí ya me lo quito de encima Fuera 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 El hecho de no usar casi estas balas Me permite usarlas a libertad Ya lo desquiciado en este momento Ok, vamos a abrir esto Y vámonos por acá Tengo O sea, este juego me lo he pasado muchas veces Este Creo que es el juego que más veces he jugado en mi vida Este Y en este momento sufrí un terrible déjà vu O sea Como que me regresó al momento en el que jugué Este juego en la primera ocasión Ah, joder El cuchillo está rotísimo El cuchillo está rotísimo Ah, no la vi No la hubiera visto Latas y tarros Todo Todo son conservas Me recuerdo los tiempos en que salía de ¿De qué? Salía de maniobras Ni idea O sea, es un maletín muy bonito para unas balas ¿No? O sea Estamos conscientes de eso Aquí técnicamente Según hay uno Ah, chingatón La única cosa que sí me da cosa de este juego Es que no quiero Se voy me da mucho miedo A ver Ese es probablemente el único susto de screamer que tiene este juego Y siempre me he dado cosas ¿Qué demonios estaría haciendo aquí? Se está tomando un sauna ¿Qué? Ese es Ese es el Bueno Probando Será que me acabé mis megas Es una opción Chicos, estoy haciendo una pequeña comprobación Solamente quiero checar algo ¿Puede checar algún bebé? ¿Puede checar si sigo en vivo? Creo que sí Creo que me acabé mis megas Por eso no puedo checar los comentarios Ay, ni modo Pues Vamos Vamos, normal Vamos a darle Vamos a abrir esto ¡Ayúdame, Leon! ¡Leon! Sí, me acabé mis megas Ya el martes recargo ¡Leon! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Leon! ¡Leon! ¡Leon! Hola ¡Hala! ¡Ayúdame, Leon! ¡Leon! ¡Ok! Así que A eso vamos a jugar ¿No? ¡Ayúdame, Leon! Toma 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 ¿Por qué? Porque nada Ni nadie Le gana Al cuchillo ¿Cuál es el camino correcto? Necesito ir por el incorrecto Y bajo las escaleras Es oro ¡No! No le doy ¿Y si le vacío? Ese ya quedó Y este es uno básico, así que ¡Dispárame! ¡Hola! Y ahora eres débil ante el todopoderoso cuchillo También yo me estoy jugando mucho al vergas con el cuchillo Suplex Todopoderoso cuchillo Ya voy, ya voy ¿Cómo chingas? Uy, un ojo de gato Es el primero que necesitamos ¿Hay algo más interesante por acá? Creo que no No, sí esto Pero, ¿qué demonios estaban comiendo? Me gusta el detalle random de que están comiendo algo con gusanos Probablemente carne humana Con latitas de frijolitos Pero traen sus bolsitas de frituras con kapsupe y mayonesa O sea, carne humana Guácala Pero, ¿sabes? La carne humana sabe bien sazonada con mayonesa, güey O sea Creo que aquí es la parte del avioncito de papel Ah, no ¡Ashley! Oh, chiquilla Ven Abre esas piernas Te estás llamando ¡Oh, no! Nos van a cargar los federales Apaga las cámaras, güey ¿Qué pedo con eso? Aficionados Debieron grabar con una mejor cámara Ok O sea, ellos saben que son sus cámaras O sea, ellos mismos las pusieron ¿Por qué chingados estás quejándote para pagar una cámara que tú mismo pusiste? O sea Si 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 Dame balas Dame balas Dame balas Dame balas El todopoderoso cuchillo Ok Ok O sea, aquí no me da Pero Listo Y el otro Listo Listo Muertos los dos Min Tower, por favor Agh 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 Otra esmeralda Del caos Es que ahorita no tengo nada que venderle Le podría comprar otro de estos Pero Al chile como pa' qué ¿Quieres que conecte de nuevo tu celda, mi amor? Ok, bebé Realmente no tengo nada que comprarle Venderle a este güey Me pregunto cómo va a ser el remake de este juego O sea Es muy probablemente que no lo pueda jugar Porque normalmente estos juegos salen extremadamente caros Ah Mil Doscientos Mil Doscientos Ok, ok Fui arrogante Lo siento Este Podopoderoso cuchillo Es Pero sí me darían muchas ganas de jugar el juego O sea Eh Pero no sé Sinceramente Creo 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 Que disfrutería más tener El Resident Evil 8 Edición Edición La edición completa O el 2K22 Que el Resident Evil 4 Que Resident Evil 4 lo amo Me encanta Este Pero Lo he jugado demasiadas veces O sea No me molestaría volverlo a jugar Y jugaría sin problemas del remake Y Probablemente igual la pasaría Super mega bien Pero ¿Interesante? No sé Creo que es como una aventura Que ya conozco Que de todos modos disfrutaría un chingo Pero Como que prefiero hasta cierto punto Primero ver las historias nuevas Que está ofreciendo el equipo Antes de regresar una vieja Oh no Oh no 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 Ya sé dónde estamos 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 Y no quiero Y no quiero Estos güeyes dan mucho miedo Estos güeyes dan mucho miedo Ah Putos regeneradores Putos regeneradores Putos regeneradores Putos regeneradores Estas cosas dan mucho miedo ¡No! Ok. Sí. ¡Oh! Azul. Verde. Y rojo. ¿Esta es una estatua? O sea... ¿Qué demonios? ¿Qué clase de experimentos está realizando aquí? O sea... Notas de Luis, parte 3. Las monstruosas criaturas como el gigante y los novistadors son meros productos intermedios de los aberrantes y diabélicos experimentos afectados en espécimes que alguna vez fueron humanos. Pero hay un tipo de criaturas que se... Desmarca el resto. Estas criaturas se llaman regeneradores. Se caracterizan por tener un metabolismo superior que les permite regenerar a una velocidad. O sea, partes del cuerpo que han sido aputadas. Nunca he visto nada parecido. Esta característica los hace prácticamente invulnerables a las armas conversionales. Como toda la creatura viviente, tienen un punto flaco. Pero son portadores de un tipo de plagas semejantes a las sanguijuelas. Estas no pueden ser respuestas a simple vista, pero pueden localizarse mediante termografía. Para detener el proceso de regeneración es necesario localizar y destruir las sanguijuelas parasitarias. He averiguado que la mayor parte de regeneradores portan cierta cantidad de estas plagas mutadas. Para matar a los generadores hay que acabar con todas y cada una de ellas. ¿Ok? Oye, Scrap. La presentación está muy bien hecha. A la puta. Normalmente lo que funciona con estos es llenarlos de balas hasta que se mueran. Ven. ¡Ah, te vas a la... ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ok, vamos a jugar en serio Vamos a jugar en serio Ok, vamos a jugar en serio Es que no me sale rentable Ahí viene el concha a su madre Ahí viene a hacerme cagada Hacen falta tres balas de magnum Tres balas de magnum mejorada Ay no Uhhh, fuck Tiene buen trasero ¡Hala! Será como los ¡Nope! Tiene buen trasero Ok, el segundo me tomó completamente de bajada O sea, me agarró completamente desprevenido Y me hizo cajeta ¿Por dónde no he ido? Creo que por acá Ah, esta es la prueba La La del frigorífico Pero no, 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 no Hay más caminos que puedo recorrer Una esmeralda ¿Y qué más? No, eso no me sirve Entonces vamos a checar abajo Que hay Este es donde vine Había otro camino Había otro camino Para acá De aquí empecé Toda la traversía Ok, ok, ok Ya me ubiqué Está medio compuso Como que este Este nivel en particular Ahora que lo pienso Me... O sea Tanto Evil Wyrin Como O sea No sé Me sentí muy como En un estilo Evil Wyrin Este Y De que me De que me tomaron Así por sorpresa Y también Como que los Regeneradores Me recuerdan mucho El estilo de un Uno de Death Space Uno de los monstruos de Death Space Nada más que pues Ah La concha de tú Dame Y este video lo rompemos Porque quiero Y porque puedo Para reconfigurar La tarjeta O sea Esto es lo que realmente Tengo que hacer Sí Sí, balas de rifle Sí lo voy a hacer Pero aguacha Sí Pero... ¿Qué apagué? ¿Qué? Ah, acá Sí, sí la quiero Sí, sí la quiero Oh, hay unos que están Más creepys, eh Hay unos que están Muchísimo Más creepys Combinemos La mira térmica Con el rifle Sí, sí la quiero Oh... Adiós Adiós Bueno, reprogramemos La tarjeta Los datos Están reescritos Has cogido Tarjeta Acceso Vamos Vámonos El que cheque ¿No? Hola ¿Quién está ahí? Amor Verme esto ¿Quién está ahí? Hola 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 Adiós. Ah, es que ahorita sí ya van a empezar por acá. Ajá, sí. Vengan, vengan papitos. A ver si muchos huevos. Super cuchillo. Super... Cuchillo. El cuchillo es for the win, papá. Vámonos. El que chequedó, chequedó. Este es el vertedero. Quizás lleve los niveles inferiores. Sí, no sé. O sea, yo quiero pensar que va a haber un elevador o algo así. O sea, tú como turista, pues sí, normal que te tengas que aventar desde allá. Pero, o sea, como sistema de ellos, no entiendo cómo les funciona. Porque es como de que... Sí, carajo. Entonces, ¿dónde...? O sea, cada vez que quieras llegar a algún lugar te tienes que romper las piernas por saltar. O sea, no. Está bien que son zombies, pero antes esto era una civilización normal. O sea... Se supone que las plagas no tienen tanto tiempo. Ok, entonces vamos por acá. Uy, acá está Ashley. Vamos a hacerlo con la forma fácil. Wow, uno no se murió. Bueno, sí. Hola. Ya que ya no hay nadie, ya se calmó. O sea, ya le dejó armar de pedo. Pero... O sea, yo vengo de acá, ¿no? Sí, yo vengo de acá. Entonces, sí. O sea, ¿me puedo seguir de largo en el juego sin ella? Hola. Hola. Bueno, más o menos. Bueno, más o menos. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no sé ni qué estoy haciendo pero qué pasa qué pasa si los meto todos aquí no necesito ni abrir la puerta ok ok a ti no te puedo matar con un cuchillo vale 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 está bien está bien está bien ya me dejó hacer el chistoso ahora que hay por acá o sea puedo avanzar mucho mucho en el juego sin Ashley oh fuck oh no ok ok como que no ya romper cosas me hace sentir más tranquilo mira con su instrumental de laboratorio creo que nunca había intentado romper las teles ope uy quiero dame ah si qué demonios están cultivando esas cosas marihuana si la pregunta es qué es lo que están cultivando la respuesta siempre va a ser la misma wit estoy como que medio perdido yo creo que aquí regreso por acá oh recuerdo esto ok ok si nada más que nada para recuperar las que perdí bienvenido bienvenido tengo un montón de datos con artículos muy verdes chicas ah muerto si te puedo vender algo te puedo vender el reloj de bolsillo voy a comprar un gran precio si si gracias 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 ¿qué estás comprando? ¿qué estás comprando? ¿qué estás comprando? no hay dinero suficiente un amigo nada ¿es que todo es? hehehehe gracias gracias vamos a seguir mejorando cada una de ellas ¿es que todo? hehehehe gracias gracias hay cosas que también falta mejorar pero de momento vamos bien vamos bien ¿qué tan lejos me va a dejar el juego avanzar sin ella? o sea porque estoy limpiando muchas áreas ¿qué tan lejos me va a dejar ir el juego? ¿es una torre de control? aquí Leon solicito refuerzos repito solicito refuerzos diablos ok tendría que pedir refuerzos vámonos de regreso salvemos a Ashley y creo que podemos dejarlo por ahí por hoy después de pegarme unos muy buenos sustos en esta parte van en afterno ¿rovivieron? Creo que revivieron. ¡Au! ¡Ok! ¡Ok! Esta es la que necesito. ¡Cuminamos estas dos! Vamos a usar el arma normal. ¿Cómo que qué le pasa? ¿Deberíamos usar esta? ¡No! ¡Te estoy esperando, Leon! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Vamos a chingar! ¡Estoy matando zombies! ¡Estoy salvando el universo! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para acá! ¡Hasta que aparezca César y lo arruine todo! ¡Baila sin cesar! ¡Baila sin cesar! ¡Hasta que aparezca César y lo arruine todo! ¡Ah, me dijeron ganas enormes de ver 30 minutos! ¡Ah, ya regresé a donde tengo que salvar Ashley! ¡Ay, bueno! ¡La diversión eventualmente se va a tocar! ¡Ah, va! ¡Qué onda! ¡Tengo que sacarla aquí como sea! ¡Usa tarjeta de almacén! ¡Ahí está! ¡Leon! ¡Leon! ¡Leon, no me abandonaste! No, no es eso Es que no podía moverme a ningún otro lado Si no estabas tú Hay unas cosas que necesito ayuda para salir y toda esa parte Ok Chicos, aprovechando que fue el final del capítulo Creo que es un muy buen momento para dejarlos Este Saben que los quiero un chingo Nos vemos mañana con Kirby Kirby, Kirby Este Ya la otra semana va a ser la última semana que vamos a hacer directo aquí desde Monterrey Y a partir de lunes volveremos a nuestra programación habitual Desde el hermoso sitio de Veracruz Así que chicos Los quiero un chingo Los adoro Bye Vamos a acordar primero Y a partir de la próxima semana va a ser la próxima vez A partir de la próxima semana va a ser la próxima semana Gracias.